Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra un día y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo ahín Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura disfrazada La edad se le vino encima Sin canabar ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre es los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo ahín Soy tu silencio y tu tiempo Ese, mi viejo ahín Ese, mi viejo ahín Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo ahín Hoy por hoy sigo sus pasos Que enseñanza me ha dejado Orgulloso vivo yo Diario a diario es un legado Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Ese, mi viejo Soy Fara Faraón Rey Del flow Latino Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Pero somos tan distinto Yo lo miro desde lejos Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Hey Es un buen tipo, mi viejo Es un buen tipo, mi viejo Es un buen tipo, mi viejo Ese, mi querido viejo Lo doy Trek, mi viejo Es un buen tipo, mi viejo Y cu fool Es un buen tipo, mi viejo 차�if衛